¿Cómo con la gente municipal? Porque del otro lado, pues obviamente, del lado de la preferencia, hay la cantidad de apagares más elevadas, y es por eso que la gente quisiera estar en la general. Bien, gracias, Juan José. Vamos a tener ahí el nombre del arco. Francamente, bueno, físicamente no lo ubico a quien ya procedió al sorteo. Bueno, sufrido el juego contra Carchá, el juego de vuelta, y pues si algo ocurriera, pues está ahí ya la orden. Se toca entonces, Mario Molina dio la orden, y estamos pues a la espera de Pedro Saúl Ramírez acá para compartir inicialmente la lucha de frente. Ahí sí, fue a destiempo la barrida por parte de Fabricio Benítez. Raúl Washington es su papá, la Guazapa que jugó hace 25 años para Municipal. El centro va a venir el tiro libre por parte de González, peligroso. Todo lo que preparan los técnicos en las jugadas acá, balón parado. Táctica fija, peligroso, pelota en el palo. Se escapó el equipo de Cobán. Encierran ahí a González, vean con qué energía va González, lo bloquean. La pelota está en última línea, veremos si hay saque de la esquina para el equipo de Municipal. Son seis minutos y medio, la gente roja está encrespada ahí en las gradas. Observemos la repetición, pelota que se viene. Y vean el cabezazo, ya no hacía nada Fernando Patterson. Va a protestar, pero levemente. Vean cómo con Juan Carlos Plata, que fue decisión de última hora de que actuara, tenía un resentimiento que incluso provocó que no jugara el partido completo allá en Altavera Paz. Otro tiro libre, ahora más diagonal. Posiblemente más peligroso. Prepara González. La artillería directa. Otra tarde de jugar al laboratorio. Viene Carlos González, el centro por abajo. Centro tiro, la maneja Patterson. Gol. Gol, 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 gol del equipo de Municipal. Así que anotación, explota la barra roja. Así que maneja Patterson. El rechazo, falla. Y así como ocurrió en el estadio José Ángel Rossin, que perdió la pelota en el manejo del tiro libre, ya Municipal al minuto nueve consigue la anotación. Juan Carlos Plata puede resultar lesionado por el tipo de jugada que se produjo. Así que como buen pescador, el capitán del equipo rojo llega a conseguir la anotación. Y estamos en el 1-0, que es lo mínimo que necesita Municipal. Ahí viene la repetición. Pelota que pica. No puede retener. Y vean, ya se pasaba. El jugador capitán del equipo escalata, Marvin Juano, trata de seguirlo. No lo consigue. Ahí va Plata. Rechaza el arquero. La suelta, empuja a Ruano, pero no logra desacomodar totalmente a Plata. Y estamos en el 1-0, que es lo mínimo que llevaría Municipal a los dos juegos con comunicaciones. ¿Cómo se vivió allá, Juanjo? Muy emotivo, Gustavo, pero con la preocupación porque es el hombro lesionado de Juan Carlos Plata. Y para que no haya festejado el gol, esta es una seña inequívoca que sí se lesionó el atacante Municipal, que vuelve a aprovechar el desacierto de Patterson. Este muchacho, vean cómo se llevó a la rastra, Juanjo, como tiene que hacer todo el brazo. Bolina señala correctamente una posición un poquito más atrás de la que originó el gol. ¡Uf! Pelota en el palo. Ya van dos palos. Ese es el número dos. Y se fue en blanco. Patterson pensó que era otra la trayectoria de la pelota. Así que ya van a tener usted la repetición, sobre todo de la cámara, que está justo atrás del pórtico de Cobán. La maneja Ramírez. Pelota buena. Centro. Se fue el pelón. No lo pudo manejar Bonilla. Y ahí tiene él. Ticurú Vargas va directamente sobre su marca de González. Chile. Y ahora Luis Morales. Buena pelota. Esa es buena pelota en el final casi del primer tiempo. Vamos a ver. Romero. Pelota en el palo. Se escapó, pero como gato, panza arriba el equipo de Municipal. Vieron ustedes. Se recorta hacia el centro, zurdazo. Y se hubiera ido a Camerino prácticamente Cobán con el empate, Juanjo. Así es, Gustavo. Qué jugada. Se levantó porque estaba lesionado. Cuando se dio cuenta que venía el contragolpe de pie de la pelota. Ahí a la llegada de la derecha. Recorta hacia adentro y luego le pega de zurda. Muy bien la jugada del equipo Cobanero. Ya no llegaba Germán Ruano. Era el uno por uno psicológicamente. Era mortal para el equipo de Municipal. A levantarse en el acento sobre el equipo de Municipal. El arco que defiende el guardamiento. Walter Hurtarte. Atención. Van los cobaneros por el gol del empate en el marcador global. Aquí está el tiro libre. Dos hombres en la muralla para los rojos. Va a levantarse el centro. Fidis, el árbitro. ¡Gol! 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 De Coban Imperial. Anota Miguel Estuardo Coronado en el minuto 24 de juego del segundo tiempo para poner el marcador. Coban Imperial 1, Municipal 2, 3 a 3 en el marcador global. Increíble lo que sigue regalando Municipal desde hace tres temporadas en el juego aéreo. No es de ahora. Eso bien hasta se ponía multa entre ellos para sacarlo de los asados por cada gol que le hicieran el tiro libre de córner. Les gana Maynor Bonilla. Gamboa la pelota se va más hacia la derecha. El centro ya pensó alegría. Asistencia de él con la combinación. Es una combinación del 23, del 9 al 23, al 19, que ahora sí se le dio porque no había tenido la oportunidad en el anterior de meter la pelota en el arco. Así que, pues, es el desgaste que nos acusan y que dicen que les preocupa para un eventual partido final. ¡Remate! Se salvó Municipal. Cabezazo de Dani Aguilar. Se acaban de salvar los rojos. Vamos, atención, que si Cobán anota otro gol, Municipal necesitaría otros dos para lograr la clasificación. Aquí está la repetición de la jugada. Tremendo, de verdad, buena anticipación del ingeniero. Habían bañado a la defensa y la gente ahora, Cobanera y la Verapaz, está efervescente por su equipo. Respondió ya en cuanto a anotar. Otra vez, increíble. Aquí viene el remate. Otra vez le ganaron a la defensa de Municipal. Pero rápido, la pelota al fondo del arco, como diciendo, es el momento de hacer otro y liquidar esto. Nada de ver un Cobán metido allá atrás, esperando los tiempos extras. Es el que propone. Cuando viene coronado, no hay fuera de lugar. El remate. Sí señalaron, fuera de lugar. Me parece, me parece que se equivocó Bayron Trujillo. Efectivamente, respecto a la posición del receptor, totalmente equivocación. Ese no estaba para nada en posición de fuera de juego cuando salió la pelota, que es cuando se controla eso. Y está protestando, airadamente coronado. Vean ustedes, en este momento, allá va el receptor, totalmente se va saliendo bien. El otro es el que va saliendo, que es el ingeniero Dani Aguilar. Así que se equivocó Bayron Trujillo enormemente, porque el asistente tiene la obligación incluso de controlar la trayectoria de la pelota. El 14 no tenía nada que ver. Municipal se equivocaron. Llegaba ahí con la pelota Dani. La entrada es fuerte ahí con la pierna por delante de Juan Rubén López. Le calientan los ánimos coronados, al que más deberían tranquilizar. Está desesperado ahí Miguel Estuardo. Girón lo trata de callar, no responde coronado a nada. Y los compañeros no van a tratar de calmarlo, que ellos deberían de ser. Esplata y otros los que tratan de calmarlo a coronado. Y el árbitro ahí, pues, a ciencia y paciencia. Cuando viene el tiro libre, le va a pegar Fernando Patterson al balón. Ahí va coronado, a ver si la sigue. Es peligroso que tiene a María. El árbitro autoriza. Le va a pegar a Patterson. La distancia es demasiado grande. Viene arriba a través del bombazo. Se queda de puerta que favorece a Municipal. Y viene buscando nuevamente la pelota, la formación. Rojal tiene Gonzalo Romero. El balón abrió Romero para Beder. Beder tiene espacio. Beder, 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 Beder. La hizo el individual. Val Beder toca bien para Romero. Le pega la pelota. Y el guardameta está haciendo una espectacular desviación. Era el gol del torneo para este Gonzalo Romero. Gran jugada de Beder Hernández. La recibe con dificultad. Le pega la pelota. Pero la respuesta de Hurtarte es espectacular para poner el balón en el tiro de esquina. Sigue Cobán absolutamente mejor que los rojos en este periodo de complemento. Tiro de esquina otra vez. De nuevo para recortar la Coronado. El pase viene abierto. Los rojos van a la carga. Se metió Ruano. Penal, penal, dice el árbitro. Penal, 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 dice el árbitro. En un momento crucial del partido. Estábamos a tres minutos y medio. Quiero denle tiempo extra. Y vean quién es el que se equivoca. Es Walter Alegría. El que hace el esfuerzo ahí por llegar sobre Ruano. Van los dos en el mano a mano. Estira la pierna Alegría. Aquí la vamos a ver mejor. El esfuerzo ahí. Le pega en la pierna izquierda, ¿no? Le va a doler toda la vida esto a Cobán. Pero la repetición es elocuente. No existía ni motivo, tal vez, para pegarle. Ahí está la repetición. Ahí está donde le pega. Y entonces penal para Municipal. Realmente, por todo el que vengan las protestas ahí de Donaldson, de Miguel Estuardo y demás. Ya la sanción está establecida y correcta por parte del árbitro. Está en una posición diagonal libre para observar la llegada desde atrás del número nueve. Entró con todo, Germán Ruano en diagonal. Y cuando se aprestaba a tocar hacia pase, llegó el desequilibrio por parte del número nueve. Es decir, que se recuerdan cuando decía a ver si gravita en el partido el jugador número nueve. Como lo hizo en el anterior, según lo relataba Mincho Monterroso. Si esto se transforma y así se queda, pues iba a gravitar. Aquí vamos a ver, justamente en ese momento lo desequilibra. Ya no se puede hacer ni pase ni nada. Y el penal es claro, lamentable y doloroso para el equipo de Cobán. Pero resulta de el error. En ese momento, ahí está la pierna cruzada a la derecha sobre la izquierda de Ruano. El aterrizaje forzoso del número diecisiete. Ya vamos a ver quién viene al fusilamiento de los tres tiradores que tiene el equipo de Municipal. Si tiene confianza, González. Y sí, es el estandarte. Así que, lo que les dije apenas hace algunos minutos, esperaba Municipal que en algún momento apareciera San Carlos González. Y viene y aparece en un momento estelarísimo en el movimiento del penal. Si lo anota Municipal, va a la final. ¡Gol! 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 ¡Gol de Municipal! Anota Carlos González por la vía del penal en el minuto cuarenta y cuatro del segundo tiempo. Se mueve nuevamente el marcador Municipal 3. Cobán Imperial 1. O la metrae al máximo como debe ser. Arquero diecinueve dice izquierda luego de Santiguar, se observen. Ahí estaba todo el ritual, se componía la rodillera y las medias. El número, obviamente, quince. Vean, se encamina diagonal y luego el riflazo ahí, un poquito más de la media altura, para sancionar el gol que pone a Municipal en tiempo corrido a un minuto los dos juegos finales de jueves y domingo contra su archirrival Comunicaciones. Está el festejo a todo pulmón de San Carlos González. Otra vez funciona en Salvador, Juan. Así es, y es el que marca la diferencia en Municipal. Y lástima grande para la gente de Cobán. Solo cayó el gol. Aquí se acaba el partido. No repone absolutamente nada al árbitro. Le siguen protestando. Dani Aguilar y Miguel Estuardo Coronado. Incluso Luis Morales intenta hacerle algo al árbitro. Todos los jugadores se le van en contra al central. Ahí va Marvin Buano. Se deben de calmar. El técnico lo debe de calmar realmente. Porque si no se van a meter en problemas por su carrera. Fundamentalmente ya en este partido no resuelven nada. El técnico Carlos Rosales hasta el momento bien. Ojalá que lo siga haciendo hasta el momento. Son los únicos que protestan en este momento. Hay dos realmente incontrolables. Dani Aguilar y Miguel Estuardo Coronado. Se equivocó el central. Tenía que dar algo de reposición. No lo hizo por los cambios, por el penal, por algunas faltas. Y no lo hizo. Así que tristemente Cobán queda eliminado en este partido. cayendo como los hombres. De cara al Sol. No ocultando absolutamente nada. Así que Cobán... ¡Con esto mismo! ¡No se ve el fútbol! Fíjate Juan, algo yo le decía aquí a Gustavo. De que cuatro minutos se tardaron en hacer el penalti. Fue el minuto 41 el Favol y él termina en el 45. Vamos a la pausa. Ya regresamos.